Yo creo que ya, yo creo que ya estamos bien. Hola doña de la tienda, ¿cuánto me le gusta la empanada? Uy, empanada no tenemos, mijo, pero en algún momento vamos a tener, no te preocupes. Cuando agrandemos nuestra sucursal, vamos a tener. Hola señor, buenas tardes, muchas gracias por su compra. Ok, bueno. Ah, bueno, perfecto, muchas gracias por venir, me dio todo justo. Qué grande, por más personas así, amigos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo le va? Oh, muchas gracias. Gracias, mira otra que me trajo, me trajo redondo, pero qué buena gente. ¿Otro más que me trajo redondo? Ah, no, 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 este es con tarjeta. Uh, este puede ser el mayordomo de Batman, bueno. Bienvenido. Ok. ¿83 con 50? Usted quiere cambio, señora, ¿verdad? La veo con cara de querer cambio. Le voy a dar un peso de cambio. No le voy a dar 83 pesos porque es un montón, pero un peso de cambio le voy a dar a pinche de algo. Tenga, señora, ahí tiene todas sus monedas para que reparta con su familia. Me quiere ver la cara estúpida esta señora. Y le voy a dar 50 centavos más. 50 centavos más, señora, para que le duela. Pa' que sufra. Vuelva pronto. Ok. Miren, ¿ves? Aprenda de esa señora tan amable que me dio justito. Aprenda. Aprenda, señora. Mírala. Qué grande. Qué grande. Uh. Señora, no quiero venir más seguido. ¿43 con 80? Es que, miren, yo voy a hacer... Miren, yo voy a hacer una cosa. Yo quiero obtener todos precios que sean cerrados. No quiero precios con coma algo o no sé qué, porque sí tengo que ponerme a devolver plata y pensar cuánto es el cambio ni en pedo. Así que... Todo redondito. Todo redondito. ¿Con 80? ¿Ah? ¿Por qué 43 con 80? ¿Pero qué? ¿No tengo redondo? ¿Con 45? ¿Ah? ¿Algo no está bien? ¿Qué está mal? ¡Quítese! ¿Qué está mal? ¡Ah! ¡Sí! ¡Muchísima vida! ¡Que te parió! ¡No! ¡No! ¡Estaba regalando el pinche arroz! ¡El pinche arroz lo regalé todo! ¡Ah! ¿Por qué? No, yo no quiero jugar más a esta mierda. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre todo mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay harina? ¡Madre que te parió! ¡Todo mal! ¡Oy! ¡Oy! Estoy muy enojada, chicos. Estoy muy triste y enojada. Estoy muy triste y enojada. Agradecida con el de arriba que yo soy la que hace la factura. ¡Ay, no! No, no, no. ¡Cómprame queso, por favor! ¡Que estoy pobre! Alguien venga a comprar. Señor, entre a mi tienda. Por favor, se lo suplico. Que estoy pobre. Regalé 3 kilos de arroz. Gracias. ¿Usted también quiere venir a mi tienda? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? Estoy muy triste. Nadie más quiere venir a mi tiendita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, no! Regalé todo mi arroz. Nadie más quiere venir a mi tienda. Nadie más quiere venir. Señor, señor. ¿No quiere venir a mi tienda? Por favor, señor. Mire, yo le explico. Hoy me pasó una situación. Que, bueno, no importa, ¿no? Pero, por favor, puede venir a mi tienda. Yo le suplico que... O sea, tengo precios muy baratos, de verdad. Mañana le hago descuento. Pero, por favor, venga. Por favor. Por favor, no entre a su casa. ¡No entre a su casa, señor! ¡Abreme la puerta, por favor! Ok. ¿Y puedo llevármela? No. Tiré la caja del agua, maldita sea. Bueno, ni pedo. Tenés pan en tres lugares. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¿Y lo puedo llevar? Ah, sí, mira tú. ¿Es verdad? Ok. Perfecto. La leche no puedo porque va en la heladera. Bueno, ni pedo. Pues pongo y no sale una sala aquí abajo. Es toda triste. ¿No lo puedo poner? Ahí. Ya. Bueno, ya. Y la leche me la meto en el... ¿Por qué no puedo ponerla ahí? Bueno, ni pedo. ¿Desde cuándo el agua sale más cara que la gaseosa? En este local... Es más cara. Y al que no le guste, que no compre. Que se vaya al chino de la vuelta. Al que no le guste, que no compre. Y ya estamos. Que tanto a quejarse a la quejería. Explota mi aurora. ¡Es verdad que te llamas Sergio! ¡Es verdad que te llamas... Yo le puse Sergio porque... Porque sí, no sé. Porque le vi cara de Sergio. Dije, pues Sergio, ¿no? Bueno, ahora vas a hacer este. Ahora vas a hacer... Este es club de Sergio. Y mientras está aquí, contrata gente para su club. Bueno, yo les voy a mostrar el día de hoy. Voy a colocar esto de una manera para que vean. Es que quiero que vean qué pasa cuando lo tengo así, ¿ok? Vamos a abrir ya. Yo ya como que repuse. No tengo más plata. Tengo 29 pesos. Así que pues que compren lo que hay y que no se quejen. Todo encorvado. Está bien pinche encorvado. Sergio, no sé qué le pasa. Espero que esté bien. Quiero que vean qué pasa cuando mucha gente se mete en la cola de Sergio. No te vi haber dicho eso. Sergio, discúlpame. Discúlpame, Sergio. No fue mi intención. Pero sí, o sea, sí, ¿no? Se entiende, ¿no? Espagueti está muy caro. ¿Cómo así que muy caro? Está bien el precio. Pinches. Pinche wey. Bueno, miren, ahí se puso una persona. Ahí se va a poner otra. ¡Ah! ¡Ah, no se! ¿Me robó? ¿Pero qué está haciendo esta gente? ¡Pero sí pueden pasar por aquí! ¡Qué chingados! Bueno, terrible. Me contraté a las dueñas de mi cola. A ver, sí. Bueno, esperen. Voy a mover la caja de Sergio porque estamos teniendo problemas aún peores que los de ayer. Ok. Ahí voy, señores. ¡Ay, Dios! Ok. Ya Sergio movió su caja. Todo correcto. Bueno, la cuestión es que pasaba algo parecido. O sea, ayer pasaba algo parecido. Lo que pasaba es que la caja de Sergio estaba acá y la gente se formaba acá. Y cuando se llenaba mucha gente, se empezaban a formar aquí, wey. Aquí afuera se ponían. Así como empezaron a sacar productos Bluetooth. Bueno, hacían la misma chingadera, pero con la cola. ¿Por qué tienes una gorra más grande que tu cabeza? Porque no me cabe. Porque tengo cuernos. Tengo cuernos y no me cabe. ¿Se dice repositor? Pues estás muy equivocado, Maword. Estás muy equivocado porque ayer tuvimos la misma pelea. Y si tú vas aquí y vas a ti, se llama reponedor 1, reponedor 2, reponedor 3 y reponedor 4. Así que pues así se dice acá en el juego. Acá se llama reponedor porque repone. ¿Entiendes? Repone. ¡Ay, no! ¡Devuélvemela! ¿Cómo? Ahí está. Ya. ¡Ja, ja, ve, 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 ve! ¿Qué? ¿No encuentran? ¡Ja, ja, ve, ve! ¿Le hizo qué? ¡Ja, ja, ve, ve! Los cereales están muy caros, pero... ¡Pinche tacaño! 40 centavos más caros están nomás. ¡Pinche morro! ¿Cómo se llevan el papel a la noche, güey? ¿Qué querrá decir? Ok, tengo que comprar coca. De los dos tipos, los dos tipos de coca. ¡Ahí me entra justito! ¡Qué bonito! Y esta la voy a guardar. La voy a guardar. Ahí está. ¿Y esta que aquí? ¿Quién era? Ah, pues ahí está, ¿no? Pues, pero la voy a guardar para que la rellene él nomás. Para que rellene mi cola. Digo, ¿cómo? Mentira. Más tarde, esa misma noche... ¡A la madre tengo una cola muy grande! ¿Por qué van a esa cola, güey? La mía es más linda, güey. ¡Vengan a mi cola! ¡Yo cobro más rápido, güey! ¡Pinche! ¡Pinche Sergio! Se toma su tiempo. Tiene tres personas ya esperando. Ah, pues ahí vamos lento. Pues te comento. Tengo un club. Hay nenas. Y chiquistriquis. Y muchos juegos bien divertidos. Donde puedes venir y divertirte con tus amigos. Donde puedes venir y divertirte con tus amigos.